La Liga Antioqueña de Fútbol de Salón ha presentado los mejores resultados de todas las ligas deportivas en deportes de conjunto. Hemos participado en cinco torneos nacionales, dos juveniles, uno junior y uno infantil, de los cuales hemos sido campeones en cuatro de ellas y un tercer lugar en el torneo infantil a nivel nacional. Para nosotros este año ha sido de inmensos logros. Creo que es la liga deportiva que en deportes de conjunto ha obtenido los mayores resultados. Eso se debe a un fruto y al trabajo de un cuerpo técnico realmente comprometido, unos jugadores que han tenido un proceso desde infantil hasta mayores. Solo nos resta participar en juegos deportivos nacionales que vienen en próximos meses la clasificación. También es un reconocimiento al Comité Ejecutivo, a FEDELIAN, a Indeportes Antioquia, que nos ha apoyado con una parte económica importante. Creo que el apoyo que ha tenido la mayoría de deportistas, el reconocimiento de un grupo de trabajo que más que directores somos una familia y creo que eso ha permitido ser una potencia a nivel nacional. Nos acaban de convocar cinco jugadores a Selección Colombia Juvenil para el Suramericano y el Mundial Juvenil en Chile. Tenemos dos técnicos ya citados a ser los entrenadores, Viviano Jesús Mena y Diego Montoya, que son personajes del fútbol de salón a nivel nacional. Fueron jugadores de Selección Colombia y hoy son técnicos. Consideramos que a nivel nacional somos la mayor potencia y creo que es resultado del trabajo de toda la liga antioqueña de fútbol de salón. Actualmente la liga de fútbol de salón sostiene unos procesos muy sólidos. En la actualidad hemos ganado varios torneos nacionales durante el 2014, los cuales son el nacional junior masculino en Salento Quindío, la final juvenil nacional en Tunja Boyacá, quedaron terceros en el nacional infantil en Villavicencio, las niñas quedaron campeonas junior en Caquetá, además la juvenil quedó campeón también de las niñas en Cúcuta. Actualmente venimos trabajando con los procesos para consolidar y fortalecer toda esta categoría masculina y femenina, buscando clasificar a los próximos Juegos Nacionales y representar de la mejor manera a nuestro departamento. También con la satisfacción de tener cinco de nuestros deportistas en la preselección Colombia y dos entrenadores que nos van a representar en el Mundial Sub-20 a realizarse en Chile.